Ey, estoy sorprendida con una panadería en Ciudad de México Creo que es la panadería más grande que he visto en mi vida Y les voy a mostrar aquí Ya sé cuál es Ok, empezamos por el tamaño Es increíblemente grande Miren el churro de mi primo Pero es demasiado grande Oigan, basta ya Miren esta vaina Es que yo me la llevaría todo Además, la gente hace mercado Miren esta vaina Como que cada persona va con su bandeja Haciendo mercado de pan Yo nunca había visto eso Un panecillo con mantequilla y azúcar, eh Oigan, estoy realmente asombrada Donuts Como que en Colombia uno va y se compra un pan No se compra Veintinueve panes No puede ser Está alucinando la Colombia Ella obvio tiene una fiesta así Con seguridad Además, miren la fila Háganme el favor Cómo no Sí, sí, es otro mundo, eh La variedad de pan De panes dulces, tío Es una pasada Bueno, vengan a conocerla Bueno, aquí los empacan Y ya después haz la fila y pagas Eso es increíble Bye